Es una pasiva Es una pasiva Ahora si soy millonaria Soy más rica que la gente del gobierno pasado Oh, a esto le va a encantar a mi Fernandito Hasta el fin voy a soltarlo ¿No has visto a un man así como con pelo negro Medio largo y vaina Con una cara como el tostado Este don tiene varios días estar aquí Ya creo que está en la habitación número 7 Papá, por favor Ay, papito, por favor, mírame, mírame Papá, papito, está bien Bueno, es que estaba en el seguro, Ernesto Ahí lo que no te debe matar es lo que te mata Y me imagino que es al revés también ¿Pensabas que te ibas a escapar de mí? ¿Por qué me la he pasado llorando toda la novela? Si yo soy el galán de esta vaina Sufro Hoy voy a acabar contigo Le voy a demostrar que no soy más una pasiva Ay, Fernandito Celia no contesta Y ella de la mujer que contesta de una vez y ahora más Que descargó la aplicación de telemetro Que está disponible en alto Y Google Play Ay, Fernandito ¿Y qué piensas que puede ser, my love? No sé, pero algo le pasó Lo siento, lo huelo Cataclisma Mi amor, ¿pero qué vas a hacer, bebé? No sé, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir Gracias, Fernandito Gracias por hacerme recordar que no debo de olvidar las raíces de donde vengo Y de donde soy yo Sí, mi amor, tus orígenes, sí, es cierto No, 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 qué orígenes de la raza, weón Mira, lo tenías puesto las dos veces que te caíste del edificio Cuando te envenenaron Te ganaste la lotería con él Mam, esto te da suerte, weón Y ahora que te vas a enfrentar a my mom Te lo vas a poner Mente la tuya, weón Tienes razón, Fernandito Dámelo acá Gracias, Fernandito Ya me lo voy a poner Te lo pongo, my love Oye, oye, oye Este, oye, tenemos toda la novela y no nos hemos dado un beso ni nada Es como la toma pasada bien ahorita Sí, está como bonito Mariano, vamos de vuelta Vamos, una más Es que el cielo está a este lado Agarra, la toma bien, Mariano Oíste, ya Ya, esto es para promo, ¿ok? Un poco a la derecha, ahí, 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 ahí Bien, ¿estás bien? Bien, ¿estás bien? Bien, ¿estás bien? Bien, ¿estás bien? Chuzo Ernesto, en serio Esta fue la única ropa que me pudiste conseguir Parezco manso que en qué Ernesto Rafael Chuzo, pelado, tú tienes estómago Ah, lo dio, papá Pero, don Abel ya llegó Y tenemos que irnos rápido Ponde un notario, don Abel Porque Cataclisma se abrió con mi papá En un negocio de drogas Entonces hay que quitarle las acciones a mi papá En su empresa Y también hace una vaina con su testamento Cataclisma se quiere quedar con todo Como Benicio Robinson en el PRD Entonces, esa vaina Y que están matando en este momento a todos los personajes de la novela Y le aseguro que no va a descansar Hasta verlos a ustedes dos enterrados Y a mí por carambola Así que mejor Man, espérate, eso yo no te lo dije en el video Estamos en el capítulo 13 Hay partes del trama que se mencionaron en el capítulo 1 ¿Quién se va a acordar de esa vaina? Entonces yo estoy aprovechando y diciendo tú cómo es la vaina de... ¿Usted? ¿Cuánto? Don Abel Usted tiene un 33% de su empresa ¿Sí? Sus hijos tienen el otro 33% ¿Es cierto? Con solo su firma y la de Diana Se tienen el 66% que es la mayoría Y pueden recuperar el control de la empresa Y salvarla de las manos de mi papá y de Cataclisma Luego de eso Luego que tengamos eso sellado Tomamos un avión y nos vamos directamente para Milán a refugiarnos Mi amor Milán Ay, te imaginas tú y yo juntos en Milán Qué romántico Viendo pasarelas de moda Ay, quién sabe me dan una oportunidad para trabajar en eso Tú en Milán Con esa cara Ay, mi amor Ay, Dios mío Imagínate Si es tan fea Que la otra vez me mandó una foto por email Y me salió la vocecita española esa Y que su base de datos de virus ha sido destruida Es tan fea Que al cuco le decían que se durmiera para que ya no se le apareciera Pero eso, pero eso es un trabajo en un perro Ay, está muy bien Y continuando con mi venganza Sigues tú, queridito Padre Diosdado Y eres tan peinero Y eres tan peinero Que tu monaguillo Andrés me dio la clave de tu computador Y ni te lo imaginas Vamos a ver qué escribo Por fin Con todo este dinero De bautismos arreglados Diezmos Divorcios Bar mitzvahs Ahora sí voy a poder hacer lo que siempre había querido Chacarón Como te lo había prometido Este dinero es para la gente de tu pueblo Úsenlo para terminar el comedor Para terminar el trapiche Bueno, es que comprar la yegua Porque la yegua es el mundo La otra la mató el primo Dios Pero aquí está Como te lo había prometido No lo dejo aquí en la iglesia Porque se lo gastan en vino y cosas Y carro para gente que no sirve Así que es tuyo, Chacarón Padre, usted va para el cielo derechito, yo derechito Ay, vamos a ver la clave Ay Ay, yo tengo como hambre Ay, voy a ver que me trajo Celia en la luchera Ay, qué rico Pollo asado Ay, maldito Hola, mamá A ver Vamos a entrar al Facebook Ay, ese pollo está bueno Hoy quiero confesarles algo muy interesante Que ha pasado por mi vida Internet café allá Voy a escribirle en el Facebook Que el pasame tío ahí así ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa algo? Padre ¿Qué le pasa? No, 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 dale No, no, dale Avísale a ti Y yo le voy a decir que ya tengo el dinero Ay, vamos a poder hasta terminar este la ficha Y déjeme ver para ver cuánto es que es ¿Qué es que es? 5,000 dólares Lo menos padre Esto lo voy a avisar de una vez Ay, el primo mío se va a poner más contento Voy a escribirle Elisandro Ay, primo Mire Eh, primo Que ya tengo la plata Voy a poder comprar una vieja Una yegua nueva Porque la vieja la mató El primo mío Se dio Anda a punta de ella Usted sabe Venga, esta está completa, Dios dado Tu carrera será destruida en segundos Es más Ay, ya hay notificaciones Ya está despedida Ay, pollito, pollito Primo, primo Yo lo llamo ahora Mire que padre Hasta que se revueca de la felicidad Ya me han usado tanta plata Así que hablamos después, oyó Muy bien Vamos a vertenos al Facebook Que voy a postear de una vez Que ya tenemos la plata Oh Padre Dios dado Por Dios Mire Tiene bastante like Padre, como yo lo quiero mucho a usted Yo le voy a dar like en ese post Oye ¿En serio era tan necesario cambiarnos de ropa para vender acá? ¿Dónde un notario? Y andar así vestido de puberto El de hondo a sudor y a chihuahua Jamás Menos mal que tengo en el carro esta camisa Hermenegil docerna de repuesto Y estos zapatos ferragados Y esta correa Hugo Boss Y estos pantalones Está bien, está bien Pero teníamos que demorarnos hasta la mañana para hacer esa vaina Bueno, no me mires a mí Esa es esta que se la pasa ahora frente al espejo maquillándose Y mírala Igualita y fea Que cataclisma cuando ella era niña En vez de darle pecho le daba la espalda Padre Diosdado Padre No, que padre Yo soy el notario Y dejen de perder tiempo Que hay unos documentos importantísimos Que bueno, no encuentro Pero son importantes Y usted tiene que venir a revisarlos Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero sí Yo digo que estamos hablando de lo mismo Es que es algo bien urgente Bien importante Si aquí viene una señora Desesperada Buscando unos certificados de nacimiento Que dice que ella tuvo unos gemelos Pero que ese día de los gemelos Nació un niño del mismo día Y que ahora uno de los gemelos Nació un niño O sea, no se yo me enredo Mira, estoy buscando la foto del niño La foto del niño es esta Mira Esa es la del niño Entonces la señora La señora es esta Esa debe ser la madre biológica de... No puede ser Ya te digo Diana Carolina Montalbán Ah, con razón Eso explica cosas de la belleza física Si es tan fea Que cuando chupa limón El limón es el que pone cara Mire, don notario Nosotros no vinimos aquí Pa' esa huevazo A este lugar fue que yo traje El pacto social de mi sociedad Con don Jorge De la Torre Y mi testamento Y necesitamos esos documentos Con carácter de urgencia Eso se tiene que ver Traspapelado en algún lado Tiene que estar en esas cajas En estas gavetas Debajo por aquí Y este que... Oh, ¿está quién es Camila? Pues sí hermano Entonces yo no sé Dame un chance para buscarlo Porque yo no sé ¿Dónde está esto? Dale con calma Con calma Porque no es que una sociópata asesina Nos está persiguiendo Para matarnos a todos Tranquilo, tú dale Tómate el tiempo Que se necesita ¿Dónde puede estar esto? Que hay aquí Declaración de renta De Moncadaluna En el caso del pan Declaración de bienes De Ricky Martin Eli La aguanta Ay, mira Mi álbum de figurita de leche ideal De las flores Ya la vida Nunca conseguí La figurita del culán Rulo Oh my god Wait My love Parece que alguien herido Se estuvo arrastrando ¿Está macho? Es un arrastrado Mamá Ay, no No, no Ay, mire El cita de la caña Fístula roja No, no No, no Alguien está herido Ay, Fernandito Alguien está herido Fernandito No No Ay, Fernandito Mira ese desastre Ay, se va a manchar el piso Celia Celia Dime algo Chamba Negra Dime algo Maná Que la vecina De ella al lado Para que mande al marido De nuevo Comprarte 18 años Y eso No, maná Lo que pasa es que doña Tataclisma Va camino a la notaría Los quiere matar A Dos Dos Celia 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 Por favor Celia 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 Por favor Celia La querías tanto My love Sí, Fernandito Lo que pasa es que me debía una rifa Ahora ¿Quién me la va a pagar? Ay, Celia Celia, por favor Regresa Celia ¿Y ahora qué me paga la rifa? Ya estoy harta de este bullying Es hora de revelar mi verdadera identidad Y de enseñarles Quien realmente soy Elальном Elmido El pha El ph Greg D Ajá Ejá Ejá El ph� Ejá Ejá Vamos, con esta vaina vamos a quedar más huequeados que bobo esponja ¡Ven la pibia debajo del mar! ¡Dame esponja! Bueno, acá está el testamento, pero esto está... yo no entiendo, está real ¡Dame, denme acá! Yo me encargo esto después ¡Yana Carolina, ¿dónde estás? Chiquilla al carajo, encima de fea, atrasando las vainas Bueno, con mi papá fuera del juego yo no hay que preocuparse por las acciones de él Pasan a mi nombre y yo les firmo la sesión de una vez Yo no quiero en la vida tener una empresa Lo peor que me puede pasar Solo nos hace falta la firma de Diana Carolina ¿Dónde está Diana Carolina? Hija mía Hola ¡Eres hermosa! Diana Carolina, ¿por qué todo este tiempo has tapado tu belleza real? Ya me he bajado un premio Nobel por tener estómago de comerme esta mano como estaba de fe antes Lo que pasa es que por muchos años he tenido que vivir bajo estándares sociales Hacer lo que la mayoría hace Verme como la mayoría quiere Pero la belleza real está en el... Bueno hija, ya Necesitamos tu firma en este documento Que dispone que tu madre ya no puede tomar control de la empresa Y firmalo rápido hija, que el avión ya no se está esperando Y obviamente es primera clase Oye Todo lo que falta de una vida Cuando tengamos esa firma Todo este baño de sangre se detendrá Llama a Carolina Firma la portada del documento ¡El documento! ¡No! ¡Hija mía! ¡No! ¿Qué haces firmando esa portada? Cataclisma, acabas de matar a tu propia hija Creían que me iban a sacar del juego, ¿verdad? Pero ahora me dicen la Markeiker Porque la que los va a sacar del juego ¡Soy yo! ¡Donabel! ¡No! ¡Néstor, no! ¡Ey, tatoso, peado! ¡No! ¿Por qué? Pero tú sí eres estúpido, peladito ¿Qué pensabas? ¿Que esta pistola no tiene más balas? ¡Por supuesto que sí tiene! ¿Qué pasa con estas novelas? ¡Faltas de realismo! Pues yo le voy a dar una dosis de realismo Así que Abel, prepárate Tienes una cuenta pendiente con el destino ¡Así que dame ese testamento! ¡Primero muerto! ¡Sí! ¡Sos últimos días! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! Se trapea, aquí va a reír. Bla, bla, bla. Ay, qué rico es matar. Mi plan de aviento en popa. Chicos, envíenme un helicóptero al helipuerto de la notaría, urgente. Ya tengo todos los papeles que necesito. Sí, 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 los papeles de la herencia y el testamento, sí. Después los leo, qué pereza. ¡Apúrense! Ay, bueno, ya me faltan pocas personas. Solo me hace falta Hermelinda. Prepárate, maldita indígena marginal. ¡Que voy por ti! Bueno, permiso. ¿Cómo acabas de terminar? Es una pasiva. Es una pasiva. Necesito salida. ¿Por qué entras arriba? ¡Querido!